Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio, Economía Popular por esta Z101. En este día que vamos a conversar sobre temas de interés colectivo, como siempre, para que la gente, pues entonces, bueno, sienta que recibió alguna orientación. Ustedes saben que ayer tuvimos aquí como como invitado a el director de pensiones y jubilaciones del Estado, el señor Juan Rosa, quien ofreció informaciones interesantes sobre el sistema de pensiones en el Estado. Y yo traté de hacerle la mayor cantidad de preguntas de interés posible. Cuando digo de interés es porque me guío mucho también por preguntas que me manda la gente. Preguntas que manda la gente. Ah, mira. Y entonces trato de que cuando tenemos un invitado de esa naturaleza, pues preguntarle sobre asuntos que le interesa a muchas personas que han presentado situaciones. Por eso ustedes notaban que yo en ocasiones le decía me han pasado casos o me han llegado casos de personas que tienen tal o cual situación. Y qué bueno que fue bastante explícito y bastante claro en las explicaciones que ofreció. Entonces hoy quiero hablarle ya no del sistema de pensiones en el sector público, donde solamente nos enfocamos en las pensiones que administra el 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 la dirección de pensiones y jubilación del Estado. Pero como habíamos mencionado, el Estado tiene otras instituciones que tienen planes de pensiones particulares y apartes. Hoy yo quiero hablar es de pensiones, pero de pensiones del sector privado. Del sistema o no del sector privado, sino del sector privado y público, pero dentro del sistema dominicano de seguridad social, que es la ley ochenta y siete cero uno, que es donde estamos los que cotizamos al llamado régimen de capitalización individual. Porque las pensiones que se conceden a través de la dirección de pensiones y jubilación del Estado vienen de un fondo de reparto, como se llama, que es un solo fondo donde ahí entonces se hace la distribución correspondiente y que es subsidiado por el Estado. Pero la capitalización individual, el régimen de capitalización individual, se entiende que cada trabajador ahorra su propio dinero para su pensión. El trabajador aporta una parte, el empleador aporta otra parte que es mayor y lo que genera en intereses ese dinero también se le suma al fondo de capitalización individual de cada trabajador. Y esa generación de intereses proviene de inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones, donde nosotros tenemos nuestro nuestro recurso. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que aquí ha habido muy poca información a los trabajadores sobre su fondo de pensiones, tanto por parte de las autoridades como por parte de las propias administradoras de fondos de pensiones, como por parte de la propia clase trabajadora que se ha mostrado con poco interés hacia ese sector. Nosotros desde aquí, desde la Z101, hemos hecho el esfuerzo de orientar a la gente sobre la seguridad social, sobre fondos de pensiones y nos hemos dado cuenta de cuán hábida de información está la gente. Y siempre pongo de ejemplo que cuando aquí estábamos en el tema este de la de la pandemia, el diputado Botello, diputado reformista de la romana, bueno, inició una campaña para que devuelvan el 10 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores. Algo absurdo, pero tuvo algo de positivo. ¿Qué tuvo de positivo ese movimiento encabezado por Botello, con quien a quien traeremos un día de esto para conversar sobre ese tema? Porque él, como quiera, sigue insistiendo en la devolución de una parte de los fondos de pensiones. Bueno, tuvo de positivo que esa campaña de reclamo de devolución del 10 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores, aunque no es factible por un asunto económico, financiero y además porque el fondo de pensiones no es para para gastarlo, sino para pensionarse. Tuvo de positivo que puso a la gente a pensar en el fondo de pensiones, puso a los trabajadores a pensar. Pero ven acá yo tengo un fondo de pensión, yo tengo un dinero ahí que es mío. Ah, yo quiero que me lo devuelvan antes de tiempo. No, si me conviene, no me conviene. La ley me lo permite, la ley no me lo permite. Pero mientras tanto, como quiera, yo tengo que enterarme de que tengo ahí un dinero que es que es mío, que tengo que que prestarle atención y darle seguimiento. Entonces ahora hay un poco más de conciencia de la clase trabajadora formal de interesarse por saber cuál es su AFP en la empresa donde trabaja. Mira, mira, cuál es la AFP mía? La AFP mía, el tal AFP, son como cinco o siete que hay en el país. Ah, mi fondo está en X AFP. Bueno, si mi fondo están ahí, pues déjame entonces yo comunicarme con mi AFP para yo saber cuánto tengo acumulado, para que me manden un reporte mensual o un reporte semestral, para yo saber cuánto estoy ganando, cuánto y cuánto llevo, cuánto me falta. Pero antes la gente no se interesaba por eso y el poco interés que ha surgido, aparte de las orientaciones que damos aquí, que son bastante objetivas, porque tratamos de hacerlo de manera objetiva. También ha sido porque Botello abrió esa campañita y eso al final combino porque puso a la gente a pensar en su dinero, a pensar que tienen ahí un dinero suyo y que ese dinero es para cuando se vayan a pensionar y no simplemente dejarlo ahí como si tuvieran el olvido. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces daremos algunos detalles sobre los beneficios y aportes que hicieron los fondos de pensiones a la clase trabajadora que así los requirió por asuntos legales, por asuntos de salud, por asuntos de edad y que demuestran que ciertamente el sistema funciona. Mal que bien funciona, no es que funciona maravillosamente ni nada por el estilo, que son mucho dinero y que ese dinero, que la pensión debería ser mayor, eso es otro tema. Pero por lo menos lo que tenemos, lo poco que tenemos como fondo de pensiones o sistema de capitalización individual para los trabajadores, eso funciona y beneficia a la población. Y vamos a hablar un poco de esos beneficios cuando retornemos de esta primera pausa en Economía Popular por esta Z101. Volvemos. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en este espacio Economía Popular por esta Z101, como cada día a las 8 de la noche. Ya ustedes saben que nos pueden sintonizar en la Z101, 101.1, 101.3, 101.5 a nivel nacional en diferentes regiones del país. También por ZTV, ZDigital y por supuesto, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro, Roku TV a nivel internacional. Me pueden comunicarse también, se pueden comunicar conmigo también al 849-410-5579. 849-410-5579 para cualquier tipo de orientación que requieran de mi parte. Entonces, se les hablaba de los fondos de pensiones. Miren, la semana pasada, la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, que preside Kirsi Jaques, emitió un resumen de los beneficios que hubo de los fondos de pensiones para la clase trabajadora durante el año pasado. Y hace referencia a que el año pasado se emitieron los fondos de pensiones, las AFP, erogaron 7.500 millones de pesos para afiliados y familiares de ingreso tardío. Ahí se beneficiaron 19.870 afiliados, 7.500 millones de pesos o 7.400, 7.400 millones de pesos. Ahora, ¿cuáles son esos de ingreso tardío? Son aquellos que comenzaron a cotizar en el nuevo sistema cuando ya pasaban de 44 años de edad. Antes la ley decía que era 45, pero se llegó a un acuerdo para reconocer a los que tuvieran 44 años cumplidos cuando inició el sistema o cuando comenzaron a cotizar al nuevo sistema. Porque el sistema de capitalización individual se inició en junio del 2003. Pero hay personas que comenzaron a cotizar después, ¿por qué? Porque tal vez no tenían empleo en el 2003 o en el 2004. En el 2005 consiguieron su primer empleo. Entonces, cuando consiguió su empleo en el 2005, o no su primer empleo, sino que consiguió empleo formal en el 2005. Pero ya tenía más de 45 años cuando comenzó a cotizar, o más de 44 años cuando comenzó a cotizar. Ya llegó a la edad de retiro, que son 60 años. Y al llegar a más de 60 años, si está desempleado, puede optar por la devolución de ese dinero. No por una pensión con el dinero que tenga acumulado. Porque la pensión sería insuficiente porque cotizó muy poco. Si usted tenía 44 años en el 2003 o en el 2005, o 45, 46, 47, 50 años que usted tenía. Entonces, ahora ya usted tiene 70 años, pero usted no cotizó lo suficiente porque no cotizó 30 años, sino nada más cotizó, qué sé yo, 15 o 20. Porque consiguió empleo, después estuvo desempleado, después volvió y consiguió empleo. Llegó a los 60 años, 65 años. Y bueno, ya está desempleado y tiene un dinero acumulado ahí. Entonces, usted va a la AFP suya y dice, mira, yo tengo un dinero aquí acumulado de los años que yo trabajé. Pero como yo comencé a cotizar después de los 44 años y ya yo tengo 60 años o más y ya yo estoy desempleado, yo quiero que me devuelva mi dinero. Y ahí entonces la AFP te lo devuelve completo. No te lo devuelve en partidas mensuales, sino que te devuelve. Ah, usted tiene aquí dos millones de pesos acumulados, tenga su cuarto. Y usted tiene aquí tres millones, tenga su dinero. Un millón, tenga su dinero. Bueno, por el año pasado, señores, 7.400 millones de pesos. Por ese concepto, a una cantidad extraordinaria de trabajadores que ya están en edades de retiro, que ya que están desempleados o no están cotizando a la Seguridad Social y que empezaron a cotizar al nuevo sistema después de 44 años de edad cumplidos. Y ahí está la devolución. 7.400 millones de pesos. 19.870 afiliados beneficiados. Otro aporte que hicieron las AFP el año pasado fue de 1.270 millones de pesos por concepto de herencia. Concepto de herencia a 3.531 trabajadores que fallecieron. Y que le correspondía la devolución del dinero a sus familiares o beneficiarios. 11.500 familiares o beneficiarios. Puede ser que un trabajador muera y cuando el trabajador muere, lo que le corresponde es una pensión a la familia del trabajador. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Que si el trabajador muere por un accidente de trabajo o muere por una enfermedad laboral, la pensión que le sale, le sale a través del hidopril, a través del seguro de riesgo laboral. Porque fue una muerte por un accidente de trabajo. Entonces, si la pensión le sale a los familiares a través del hidopril, lo que tenga acumulado en la AFP, que también era para una pensión, no pasa a usarse como pensión, sino que se le devuelve en dinero a la familia inmediata de ese trabajador fallecido o trabajadora fallecida. Es decir, a su cónyuge y a sus hijos menores de edad. Ahora, si ese trabajador murió, no en un accidente laboral, sino por cualquier razón. Murió por lo que sea, pero estaba empleado, era trabajador y estaba activo cotizando la Seguridad Social. Le corresponde una pensión a su familia inmediata, cónyuge e hijos menores de edad. Ya no a través del hidopril, sino a través de la AFP. Entonces, ahí ese fondo, la AFP no lo devuelve, sino que le asigna una pensión equivalente al 60% del salario que estuviera ganando en ese momento, ese trabajador, a la familia del trabajador. Ahora, ese dinero se distribuye, ese dinero se distribuye entre la familia. Le corresponde un 50% al cónyuge o a la cónyuge, y el otro 50% se distribuye entre la cantidad de hijos que tenga. Entonces, imagínense una persona que ganaba 20,000 pesos. Murió. Le corresponde una pensión del 60% del salario que ganaba. Como eran 20,000, entonces de 10,000 serían 6,000. Le correspondería una pensión de 12,000 pesos. 12,000 pesos es el 60% de 20,000, ¿verdad? Ahora, de esos 12,000 pesos, el individuo tenía a su esposa y tenía dos hijos. Entonces, le corresponde a la esposa 6,000 pesos, que es el 50%, y los otros 6,000, 3,000 para uno de los hijos y 3,000 para otro de los hijos. Si son menores de edad. Ahora, si, si, usted dirá, bueno, pero le corresponde a la esposa completo, porque si los dos niños eran hijos de la señora también, bueno, ella lo va a recibir todo. Sí, pero suponga que él tenía un hijo fuera de matrimonio, o dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Hay que hacer la distribución de manera equitativa entre la cantidad de hijos que tuviera reconocidos siempre que sean menores de edad. Y cuando adquieran mayoría de edad, se le deja de dar esa pensión. Así es como funciona. Y funciona. Una muestra de que funciona es que ya mencioné el caso de los 1,270 millones de pesos como herencia para familiares de trabajadores fallecidos que seguro recibieron pensión a través del idopril, porque fueron accidentes laborales, pero recibieron la devolución de lo que tenían acumulado en la AFP como herencia. Pero para que vean que también funciona la pensión para los trabajadores que mueren fuera de accidente laboral, sino que simplemente mueren. Bueno, aquí también hubo un aporte de 21,600 millones de pesos en pensiones por sesantía de edad avanzada, viajes adicionales, 199 millones para 180 beneficiarios por enfermedad terminal y también la cantidad de una cantidad aquí que tengo anotado, abono, para que está distribuida, 21,600 millones de pesos que fue entregada a trabajadores por edad avanzada que son aquellos que se pensionan o vejez anticipada, como se le dice, que tú puedes pensionarte o solicitar que te pensionen antes de cumplir los 60 años siempre que tú estás desempleado y que ya tú no vas a volver a trabajar, tú tienes 53, 55, los 57. 57 años, a los 55, 57 años tú puedes solicitar tu pensión aun cuando no hayas cumplido los 60 años, que es lo que se conoce como vejez anticipada o pensión anticipada por vejez, pero no es que tienes esa vejez y también a los que tenían ya personas que fallecieron y que se le entrega la pensión correspondiente con base en la distribución a la cual hago referencia de la familia. Entonces, yo menciono todo esto porque esto indica que la, que el sistema funciona, el sistema funciona. Ahora, el sistema va funcionando en la medida en que se van produciendo situaciones que impliquen la entrega de fondos a los trabajadores o a los familiares de los trabajadores por situaciones específicas. Por ejemplo, aquí hay el aporte de 99 millones de pesos a 180, a 180 trabajadores que recibieron su devolución por enfermedad terminal. O sea, una persona que le diagnostican qué sé yo, un cáncer que ya tiene catarsis, así que se dice, que hizo catarsis, que ya está de muerte. Entonces, se hace un reporte a la FP, la FP hace la evaluación correspondiente, se determina, una junta médica, los médicos determinan las certificaciones correspondientes, si mira, esta persona se está muriendo, a esta persona le quedan quizás menos de seis meses, menos de un año. Entonces, tiene una enfermedad terminal, se procede a devolverle su dinero. Entonces, esa devolución se hace, entonces dirá, bueno, pero, lo que no tenemos enfermedad terminal, no, lo que no tenemos enfermedad terminal, lo que afortunadamente estamos cotizando y no hemos fallecido, lo que afortunadamente también comenzamos a cotizar antes de cumplir los 44 años, por lo tanto, vamos a acumular mayor cantidad de recursos para nuestra pensión, nosotros entonces somos los que tenemos que esperar cumplir la edad de retiro y cumplir la cantidad de años de ahorro. ¿Cuántos años debe ahorrarse o cotizarse en el nuevo sistema de capitalización individual para optar por la pensión en condiciones normales? 30 años. Y usted dirá, wow, 30 años, pero 30 años demasiado. No, para los fines de pensiones, no. 30 años es mucho para otra cosa, pero para un ahorro, para un fondo de pensión, 30 años no es nada. ¿Y por qué 30 años no es nada? Bueno, porque usted además tiene que calcular cuando usted se pensiona, usted se pensiona cuando usted está viejo, usted se pensiona cuando ya usted tiene más de 60 años, y si usted se va a pensionar a los 60 años después de 30 años ininterrumpido de cotización, quiere decir que usted empezó a trabajar a los 30 años de edad, usted empezó a trabajar a los 30 años, duró 30 años trabajando, y usted tiene 60 años de edad, y fíjese que empezó tarde entonces a trabajar, quiere decir que 30 años no es tanto, como pudiera aparentar, como pudiera aparentar, porque imagínese, usted empezó a trabajar a los 20 años, a los 20 años, y usted cotiza 30 años, a los 30, 40, a los 50 años, ya usted tiene 30 años de cotización, si usted no ha quedado desempleado nunca, 50 años, y a los 50 años todavía usted es joven, ya yo tengo 30 años, ya yo tengo, se supone que ya yo puedo pensionarme, y todavía le quedan 10 años más, es decir, que posiblemente usted dure 40 años cotizando, ya no porque el sistema te obliga, sino porque tú dices, pues yo todavía estoy joven, yo voy a seguir trabajando, y así acumulo más dinero, y cuando acumule más dinero la pensión, cuando me salga la pensión, me sale una pensióncita un poco más alta, porque de todas maneras no va a salir igual que el salario, esa es la desventaja que tiene el sistema de capitalización individual, que el fondo no acumula tanto dinero como para que tu pensión sea tan alta, sino que tu pensión va a salir quizá menos de la mitad de lo que tú ganes en el momento, pero mientras más temprano empiezas a trabajar, mayor cantidad de años cotizas, y entonces mayor cantidad de dinero acumulas para cuando llegue el momento de tu pensión, por eso digo que 30 años es mucho para cualquier otro tipo de actividad o de acción, incluso, imagínese usted una pena de 30 años, una gente presa, esos 30 años son larguísimos, pero en materia de trabajo y de acumulación de un fondo para su pensión, 30 años resulta poquito, por eso se diseñó a 30 años, parece largo viéndolo hacia el futuro, pero es corto cuando tú te das cuenta al llegar a esa edad que no, que simplemente todavía te sientes joven, y de eso vamos a hablar cuando retornemos en el próximo segmento, o sea, qué pasa con la acumulación de los 30 años, con los 60 años de edad para retirarte y si te vas a retirar a los 60 años o posiblemente no lo hagas, volvemos en breve Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por la Z101. Z101, canal 110 de Claro y canal 90 de Altis. Miren, hablaba de los 30 años. Vamos a imaginarnos que nos están escuchando ahora y nos están viendo ahora una cantidad de trabajadores dominicanos y hasta extranjeros formales que trabajan y cotizan en la Seguridad Social que tienen ya 60, 61, 62 años. Usted tiene 62 años y usted trabaja si yo trabajo y estoy bien y me siento joven me siento cómodo y tú te puedes retirar porque tú no optas por la pensión y te retiras y yo no y cómo me voy a retirar si yo estoy nítido todavía. O sea, la mayoría de gente, señores, en buen estado de salud llega a los 60 años y no está pensando en retirarse si tiene empleo. El que tiene empleo a los 60 años no está pensando en el retiro si tiene buen estado de salud si no tiene una situación. El que piensa en el retiro a los 60 años es el que ya se quedó desempleado que dice, bueno, si estoy desempleado lo que quiero es una pensión. Pero el que tiene trabajo, que tiene empleo 60, 61, 62 como que ahora sigue trabajando. Por eso, cuando en la Seguridad Social se debata el tema de que de aumentar la edad de retiro que la edad de retiro no sea a los 60 años sino que sea a los 65 para que entonces los trabajadores acumulen más y que así el fondo sea más grande. Yo siempre le digo a los promotores de ese tipo de modificación legal que se ha hecho en otros países, en otros países, principalmente en países desarrollados de Europa donde las pensiones son un tema bastante serio para los trabajadores y los trabajadores piensan mucho en su retiro. Cuando le hablan de aumentarle la edad de retiro tú lo ves gritando porque trabajan para cuando llegue su edad de retiro que le den su pensión para estar luego viviendo tranquilo sin trabajar. Pero aquí en el trópico, aquí en República Dominicana, el que llega a la edad de retiro y está trabajando no es verdad que se va a retirar. No piensa en eso. Piensa en seguir trabajando y retirarse cuando ya no pueda más. Cuando ya no pueda más. Pero no diga porque no va a dejar el trabajo que tiene para retirarse. Entonces por eso yo les digo a los promotores de este tipo de legislación y les digo señores que aquí eso no es necesario porque aquí el que tiene empleo no se retira a los 60 años. El que tiene empleo se retira cuando ya no puede trabajar o cuando ya se queda desempleado. Quiere decir que toda esa generación de trabajadores que entró a trabajar en la formalidad cuando se inició el sistema de capitalización individual entre los cuales estoy yo aunque yo entré piquera como digo piquera porque yo entré comencé a cotizar o seguí cotizando desde el 2003 que fue cuando se inició la capitalización individual pero ya yo ya yo en el 2003 tenía una yo no tenía 18 años en el 2003 ni tenía 19 años. Sin embargo yo voy a terminar mi edad de retiro voy a llegar a mi edad de retiro coincidiendo con mi mis 30 años de cotización más o menos. ahora cuando yo llegue a mi edad de retiro y llegue ahí a los 30 años de cotización si yo todavía tengo empleo y me considero con la suficiente fuerza para seguir trabajando yo no me voy a retirar yo lo que voy a hacer es que voy a seguir trabajando entonces voy a preguntarle a mi FP ven acá cuánto yo tengo acumulado aquí yo tengo 60 años ya yo tengo 30 años de cotización pero cuánto yo tengo aquí usted tiene tantos millones de pesos ah está bien ok déjame trabajar 5 o 6 años más tal vez me retira a los 65 o tal vez me retira a los 70 y cuidado porque tal vez a los 70 todavía tengo empleo y me siento bien trabajando y tengo un buen estado de salud pero imagínese entonces usted una persona que empezó a trabajar a los 22 22 años ¿puedo dar un ejemplo? terminó su carrera en la universidad o empezó a trabajar antes de terminar la universidad empezó a trabajar a los 22 años y ha trabajado 22 años 10, 20, 30, 40 30, 30 años sin interrupción o sea que ha cambiado de empleo pero nunca ha durado de que 6 meses sin empleo o un mes sin empleo sino que siempre ha trabajado siempre ha estado cotizando ya a los 52 años ese individuo tiene 30 años de cotización y sin embargo todavía le faltan 8 años para la edad de retiro o sea que le pasaron los 30 años cumplió con los 30 años de cotización y todavía ni siquiera ha llegado a la edad de retiro lo cual indica que para los fines de pensión o para los fines de retiro 30 años es poco porque la gente en promedio dura más de 30 años trabajando en promedio en promedio el trabajador la trabajadora dura más de 30 años trabajando entonces va a llegar a 62 años por ejemplo y cuando llega a 62 años va a tener 42 años cotizando 40 años cotizando perdón y no 30 ya va a tener 10 años adicionales de ahorro adicional y de acumulación adicional de dinero entonces su pensión va a salir un poquito más alta y pongo usted que diga no no me voy a retirar a los 62 aun cuando tengo 40 años cotizando sino que voy a seguir trabajando y decide retirarse a los 72 pero a los 72 ya él tiene 50 años trabajando 50 años cotizando la seguridad social 20 años más de lo que manda la cotización mínima o el tiempo mínimo de cotización entonces cuando le salga su pensión seguro como va a tener un fondo bastante alto la pensión no le va a salir de un 30 de un 40% de su salario le va a salir posiblemente de un 80% de su salario por la gran cantidad de años que ha durado trabajando ah no pero que cualquiera se retira bueno mire vamos a hablar un poquito vamos a poner algún ejemplo el tribunal constitucional la ley establece que cuando el juez titular del tribunal constitucional cumple 75 años tiene que retirarse o sea pasa a ser sustituido bueno por ahí anda Milton Ray Guevara que era presidente del tribunal constitucional ya tiene 75 años 75 76 está nítido él se retiró porque la ley lo manda retirarse pero no porque no tiene fuerza salud ánimo y capacidad para seguir ocupando esa posición y tiene 75 años no 60 que es la edad de retiro 75 y aún así si la ley no se lo impidiera lo hubiera continuado trabajando porque porque se siente bien de salud se siente bien también de sus facultades mentales se siente bien físicamente entonces puede seguir puede seguir trabajando y tienes 75 años o los sacerdotes por ejemplo los sacerdotes se retiran a los 75 años no a los 60 cuando cumple 75 entonces pone su cargo a disposición entonces la edad de retiro de los sacerdotes son 75 años no 60 ni 65 por lo tanto eso de la edad de retiro eso es más de de normativa que de la práctica entonces a veces mira quieren ampliar la edad de retiro hay gente que dice no no yo no acepto eso porque eso y tú le preguntas pero y tú te vas a retirar los 60 no lo saben si se van a retirar los 60 y posiblemente no lo hagan a menos que esté desempleado que esa es otra parte también sobre la que hay que dejar claro lo siguiente la devolución de los recursos la la opción de pensionarte con el fondo que tengas acumulado todo eso es a partir de la edad de retiro que son 60 años en casos excepcionales pueden ser menos como dije por retiro de como le dicen vejez anticipada pero a partir de los 60 años en sentido general y que ya usted esté desempleado y lo menciono porque por ejemplo esta semana me consultó alguien un colega amigo me dijo mira tengo un hermano que tiene 74 años de edad él trabajó de manera intermitente en en la formalidad dentro de los años que lleva de vigencia el nuevo sistema del 2003 para acá trabajó varios años de manera intermitente pero obviamente en el 2003 ya él tenía más de 45 años porque tiene 74 ahora quiere decir que tenía tenía más de 45 años comenzó a cotizar entonces en ingreso tardío como se dice a él le corresponde la devolución de su dinero él debe ir a la FP dice la FP mira yo entré tardío yo cotice tengo un dinero aquí acumulado y yo quiero que me lo devuelvan porque ya yo sobrepaso la edad de retiro ahora qué le va a decir la FP la FP va a revisar si esa persona aún con 74 años está trabajando y está cotizando a la seguridad social o sea si está si tiene un empleo formal ya sea en el sector público o en el sector privado si tiene un empleo formal no le devuelven el dinero le dicen no no es que usted tiene que estar desempleado entonces y porque tengo yo que estar desempleado para que me devuelvan mi dinero de mi fondo de pensiones bueno porque el fondo tiene ese objetivo cuál es el objetivo o el propósito de ese ahorro el propósito de ese ahorro es que usted se pensione que usted se retire y se pensione como ese es el propósito se le entrega entonces cuando ya usted está en retiro a los fines de pensionarse o a los fines de usar ese dinero para invertirlo en algo que le sirva para los años que le quedan de vida entonces hay que estar desempleado de la formalidad digo de la formalidad porque usted puede tener un empleo informal o usted puede tener un negocio entonces ese amigo el hermano del amigo mío que tiene 74 años él no es que está desempleado lo que pasa es que él tiene su propio negocio incluso le va muy bien económicamente como tiene su negocio él está trabajando pero no es no tiene un empleo formal o sea no está registrado en la seguridad social entonces él aparece como desempleado entonces a él le devolvieron su dinero y esa devolución señores no que se hace de que te dan vuelta que mira que si te van a durar un año para devolverte tu dinero no la FP le devuelve ese dinero de inmediato ah mire su nombre si o qué el número de cuenta tal que si o qué se confirma se verifica y esa misma semana ya usted tiene su cuarto depositado ahora por qué nosotros no nos enteramos de que eso funciona así bueno porque nada más se enteran de que funciona así los que van y solicitan porque están en esa situación en este momento yo que no estoy en esa situación en este momento yo no voy y solicito entonces alguien de boca viene y me dice no mira es un desastre te da muchísimas vueltas entonces tú vienes y te llevas de lo que te están diciendo no no te lleves de lo que te están diciendo ve y verifique y comprueba si es cierto o si no es cierto porque los dominicanos tenemos ese problema es que nos llevamos mucho de lo que nos dice otro y muchas veces ese otro que nos dice algo no tiene la orientación correcta o tal vez tiene la orientación correcta pero no tiene la intención de informar de manera objetiva y entonces usted desinforma por algún interés político particular económico lo que usted quiera esa es la suerte de que tenemos a la Z101 y de que yo estoy aquí modestia aparte porque yo informo sobre la seguridad social sobre cualquier otro tema de mi de mi conocimiento de manera objetiva cuando digo de manera objetiva que yo le digo a la gente la realidad esa es la realidad eso funciona de esta forma yo no le digo como yo quiero que funcione yo no le digo como usted quiere que funcione yo le digo como funciona para que de ahí en adelante usted tome la decisión con base en información objetiva que es lo importante porque que gana usted con que yo le gualle el oído diciéndole a usted algo que usted quiere escuchar no yo no quiero yo no yo no le voy a decir aquí algo que usted quiere escuchar yo lo que le voy a decir es la verdad la realidad si es agradable para usted esa realidad que bueno si no es agradable pero por lo menos tiene la satisfacción de saber que es la realidad que se le está planteando que también es una situación que ocurre mucho en nuestro medio ambiente nuestro ambiente cotidiano que a las personas nos gusta que nos digan lo que queremos oír cuando no debería ser así lo que nos lo que debería gustar no es que nos digan la realidad la verdad independientemente de que no sea la que queremos oír entonces ah mira yo tengo una situación de mi fondo de pensiones que me pasó esto que mi pariente que se murió que le pasó tal cosa que yo puedo hacer ah mira tú haces esto esto y aquello te van a decir que tiene que llevar tales o cuales papeles es complicado porque te van a reclamar o te van a solicitar que llene un formulario el formulario es incómodo si el formulario es medio complicado lo que tú quieras tú te vas a quejar de todo eso pero tú sabes que es eso lo que tienes que hacer entonces ya tú vas con conocimiento de causa pero imagínate que yo te diga no olvídate de eso que eso muchacho eso es un desastre no un desastre no una información objetiva no 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 me diga que es un desastre dime qué es para yo saber si es un desastre o no un desastre entonces la información objetiva es importante entonces qué se requiere para recibir el fondo de pensión o la pensión por aún cuando usted no tenga la edad suficiente y su derecho a retiro se requiere que usted esté desempleado aquí hay un tema por ejemplo que se da mucho con los dominicanos en el exterior mucho hay dominicanos que trabajaron que cotizaron la seguridad social y luego le salió residencia y se fueron y viven fuera entonces dicen pero yo quiero que me devuelvan mi dinero porque yo tengo mi dinero ahí en una AFP ese dinero no se pierde aparte de eso está creciendo ya usted no le está aportando como empleado su empleador no le está aportando pero sin embargo la AFP lo está invirtiendo y está ganando intereses o sea como quiera va creciendo más lento pero va creciendo ahora ¿qué pasa con ese ex trabajador que ahora es residente en el exterior que todavía no ha cumplido los 60 años ese está desempleado o sea cuando digo está desempleado es porque no está trabajando aquí entonces no aparece como empleado aquí aparte de eso tiene ingreso tardío como tiene ingreso tardío bueno entonces hay que devolverle su dinero ciertamente pero ¿cuándo se lo van a devolver? cuando cumpla 60 años a veces me llaman personas y me dicen mira yo vivo fuera yo quiero que me devuelvan mi dinero de la AFP yo le digo ¿cuántos años usted tiene? 54 digo le faltan 6 años dentro de 6 años usted va a su AFP su AFP le va a dar su dinero con la ventaja de que en 6 años va a crecer el dinero porque va a ir ganando interés ¿debería crearse un mecanismo para que a los dominicanos en el exterior le devuelvan su dinero antes de cumplir los 60 años? sí debería crearse pero como no existe ese mecanismo yo lo que hago es que le digo ¿cuál es su realidad? yo no hago nada con decir ah este gobierno que debería que tiene que hacer eso no eso no ya ese es un reclamo que tendrá que hacer lo otro yo sí le digo a usted que usted tiene que hacer para que le devuelvan ese dinero tiene que esperar a cumplir los 60 años y la AFP se lo va a devolver vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos conversando sobre seguridad social en economía popular por la Z101 en breve volvemos con economía popular en la Z de nuevo economía popular en la Z gracias por continuar con nosotros economía popular por la Z101 ahora hay personas que están preguntando se ven acá Esteban usted dice que si tenía más de 44 años cuando comenzó a cotizar a nuevos sistemas y ya tiene 60 años y está desempleado la AFP le devuelve el dinero junto ¿por qué? porque no acumuló lo suficiente como para una pensión y si yo tenía 43 años no 44 o 42 años me pasa lo mismo con una diferencia de un año o de dos y entonces a mí no me lo devuelven junto el dinero no, no, no se lo devuelven no se lo devuelven junto ciertamente pero no es que no se lo devuelven si se lo devuelven si usted tenía 43 años no 44 cuando comenzó el nuevo sistema o cuando comenzó a cotizar por primera vez en el nuevo sistema y ya usted tiene más de 60 y usted está desempleado usted va a la AFP y le dice a la AFP mira yo quiero el dinero que yo tengo acumulado porque yo tengo más de 60 años estoy desempleado y yo cotice a la seguridad social pero yo tenía 43 años cuando empecé a cotizar entonces la AFP te dice ah no pero si se le podemos devolver el dinero lo que pasa es que no se lo vamos a devolver junto se lo vamos a devolver en partidas mensuales como si fuera una pensión hasta que se agote eso es lo que te va a decir la AFP no es que no te lo va a devolver te lo devuelve en partidas mensuales entonces te dice mira tú tienes aquí qué sé yo un millón de pesos si lo dividimos qué sé yo entre 10 mil pesos por poner un ejemplo vamos a buscar aquí déjame ver si puede ser así te dice bueno mira tú tienes aquí un millón de pesos acumulados eso fue lo que tú acumulaste entonces eso que tú acumulaste un millón de pesos si lo dividimos en partida de 12 mil pesos por ejemplo entonces tú vas a cobrar 83 meses 83 meses entre 12 eso serían 6 años y 7 años de de pensión con 12 mil pesos entonces ah pero 7 años pero de aquí a 7 años yo voy a tener 67 años y entonces me va a acabar mi pensioncita y ya yo me quedo sin cuarto es cierto entonces la AFP te va a dar otra opción te va a decir la otra opción es que el dinero no se agote nunca sino que tú traspasa ese millón de pesos por poner un ejemplo un millón de pesos se traspasa a una compañía de seguro y entonces la compañía de seguro te dice sí te vamos a dar la una pensión de por vida posiblemente menos de 12 mil porque se hace un prorrateo para calcular si es de por vida no va a ser 12 mil porque 12 mil serían 7 años si es un millón de pesos nada más pero la aseguradora te va a decir no yo te voy a dar una pensión de por vida hasta que usted se muera aunque usted dure 100 años de vamos a poner de 8 mil pesos o de 9 mil y no de 12 muy bien ah bueno pues está bien ahora si me conviene dirá tú porque va a ser menos pero es hasta que yo me muera sí pero hay una diferencia si usted se muere mañana ese dinero se perdió cuando es con la compañía de seguro lo que te garantiza la compañía de seguro es que tú vas a recibir la mensualidad mientras vida tengas pero hay riesgo porque siempre hay riesgo por eso por eso por eso por eso es un seguro el seguro asume un riesgo pero usted también asume un riesgo ¿cuál es el riesgo que asuma el seguro? el riesgo que asuma el seguro es que posiblemente usted dure hasta los 98 años vivo entonces va a durar usted 38 años cobrando una pensión ahí el seguro pierde ¿por qué? porque va a agotarse mucho más del dinero que usted tenía acumulado que era un millón de pesos pero el seguro también apuesta a otras probabilidades porque en un universo de personas pasa de todo que usted en vez de durar hasta los 98 años tal vez usted dure hasta los 60 perdón hasta los 65 o hasta los 70 ahora más duro 10 años vivo o tal vez usted tiene 60 estableció el negocio con el seguro muy bien voy a tener un seguro una pensión de por vida y se muere dentro de un año ahí ganó el seguro porque nada más nada más le dio un año de pensión porque el dinero acumulado no se le devuelve a su familia o sea si es a través de una compañía de seguro usted tiene garantía de pensión de por vida sin que se agote nunca pero con la diferencia de que usted puede durar mucho vivo o puede durar poco vivo y la pensión va a durar hasta que usted esté vivo la otra opción que cuando la FPT dice que te va a dar el dinero en forma de pensión hasta que se agote tiene la desventaja de que si usted dura mucho vivo se va a agotar antes de que usted se muera pero tiene la ventaja de que si usted se muere mañana el dinero que queda ahí todavía de ese millón de pesos se le devuelve a sus familiares cercanos es decir a sus cónyuges y a sus hijos menores de edad si es que lo tiene no sé si me di a entender sobre la explicación que di o si van ustedes a tener que buscar otra vez en la emisora la repetición del programa la grabación del programa en las redes para entonces volver otra vez a resetear y decir déjame oír bien qué fue lo que dijo este hombre pero es así como funciona y así es como va a funcionar también cuando usted llegue a la edad de retiro aún teniendo los años correspondientes para para su pensión o sea cotizaste 30 años ya tienes edad de retiro ya estás desempleado y vas a optar por tu pensión y tú vas a tu AFP mira yo quiero pensionarme y tú AFP te va a dar esas dos opciones te va a decir mira con el fondo que tú tienes acumulado te corresponde una pensión de X cantidad de dinero por 10 años o de X cantidad de dinero por 15 años o de X cantidad de dinero por 20 años y en la medida que sea más años seguro te va a decir que la pensión sería más bajita si en menos años la pensión sería más alta pero entonces tiene ahí una probabilidad de agotamiento del fondo o de reducción de la pensión con base en la extensión de los años y la otra opción que te va a dar la AFP es la de pasar ese fondo a una compañía de seguro pero ya automáticamente tú pierdes el derecho sobre el dinero cuando tú lo pasas a la compañía de seguro porque cuando tú lo pasas a la compañía de seguro tú estás cambiando tu fondo de pensión por una pensión ahora por una pensión para ti mientras tú estés vivo no por una pensión con posibilidad de ser heredada o de que el fondo sea heredado en caso de que tú fallezcas la AFP se encarga de darte la pensión como AFP administrando ese fondo pero con la condición antes de que ese fondo se va a ir agotando en la medida en que tú vayas recibiendo tu mensualidad puede durar 20 años pero tal vez puede que la madura es 10 porque tal vez poquito el dinero ¿a quién le conviene hacerlo a través de la compañía de seguro? a quien tenga un fondo bajito porque si lo que tiene un fondo bajito dice bueno este dinerito no alcanza para una pensión decente bueno por lo menos puede alcanzar para una mensualidad ahí que yo la voy a tener que me dejan que sea para pagar la luz y yo la voy a tener permanentemente hasta que yo muera bueno pues déjame y total si yo me muero lo que va a heredar mi familia es poquito o si yo me muero ya yo soy viudo o no estoy casado y mis hijos ya son mayores de edad quiere decir que nadie lo va a heredar entonces bueno te conviene con una compañía de seguro porque así tú vas a tener una pensión hasta mientras vida tenga ahora el que tiene mucho dinero acumulado el que acumula un fondo grande y todavía tiene hijos menores de edad o tiene a un hijo discapacitado porque a los discapacitados le corresponde la herencia a la pensión de por vida independientemente si es discapacitado aunque tenga más de 18 años o si tiene su cónyuge pues no le conviene entonces optar por la pensión a través de la FP y prorratear el tiempo que duraría con la pensión supuestamente hasta que se agote pero ojo eso tiene su delicadeza ¿cuál es la delicadeza que tiene eso? que puede pasar y yo lo he mencionado varias veces aquí incluso en el gobierno de la tarde cuando me tocaba participar en el gobierno de la tarde que cuando llegue la edad de retiro de la mayoría de los trabajadores que comenzaron a cotizar en el 2003 que eso será más o menos entre el 2033 y 2034 que va a haber una masa grande de gente en edad de retiro ojalá que no quieran retirarse o sea que quieran trabajar más de los 60 años pero si no quieren trabajar más después de los 60 años y quieren pensionarse vamos a hacer que 200.000 300.000 trabajadores juntos decidan que quieren su pensión van a ir y van a decir mira yo quiero mi pensión entonces te van a decir ¿cuánto yo tengo acumulado? ah no usted tiene acumulado qué sé yo 10 millones de pesos por poner un ejemplo y que te digan y con esos 10 millones de pesos ¿de cuánto me sale la pensión? y te dicen por ejemplo bueno con esos 10 millones de pesos usted le va a salir una pensión de 40.000 pesos ah 40.000 pesos mensual yo gano 100.000 pero tengo 10 millones acumulados usted me dice que mi pensión va a salir de 40.000 ¿está bien? 40.000 pero usted hace así calcula y dice ven acá si yo voy al banco o al mercado de valores con 10 millones de pesos y le digo que quiero abrir un certificado ¿cuánto me va a dar de interés el banco? si el banco en ese momento la tasa de interés tan buena te dice que te va a dar un 8% de interés por los 10 millones de pesos 8% de interés por 10 millones de pesos son 60.000 pesos mensuales limpio limpio entonces ¿qué va a pasar? que hay algunos trabajadores que van a decir pero ven acá no espérate espérate yo tengo 10 millones acumulados y tú AFP me estás diciendo que con 10 millones mi pensión me sale de 40 sin embargo si yo cojo esos 10 millones y lo invierto en el banco el banco me va a dar 60 que es un 50% más de lo que tú me dices que me va a dar de pensión entonces yo mejor prefiero que tú me devuelvas mi cuarto y la AFP te va a decir no yo no te puedo devolver tu dinero porque la ley no permite la devolución la ley lo que dice es que te toca una pensión y ahí si es verdad que se va a armar la de botello porque yo digo la de botello la de el diputado botello que van a empezar gente a decir devuélame mi dinero porque yo consigo más invirtiendo ese dinero en un instrumento financiero que lo que usted me va a dar de pensión entonces ese lío sobre el cual hemos advertido muchas personas que estamos vinculadas con la seguridad social o sea vinculadas en el sentido que le damos seguimiento al tema ese es el lío que se avecina aquí para el año 2033 34 35 cuando comience la gente a pensionarse o a optar por la pensión y le digan que el dinero que tiene da para una pensión muy bajita y se den cuenta ellos de que con ese dinero si lo invierten en un instrumento financiero en el banco le sale una mensualidad de rentabilidad más alta que lo que le están ofreciendo de pensión ahí entonces va a empezar la gente a reclamar que le devuelvan su dinero ahí van a empezar a reclamar devuélvanme mi dinero yo no quiero ninguna pensión deme mi cuarto y ahí se va a armar un lío en la de no te menes como se dice popularmente ah entonces me diréis porque el gobierno no le presta atención a ese tema ah le voy a decir porque porque el presidente de ahora lo que dice bueno yo no voy a ser presidente en el 2033 y el presidente que venga después también va a decir yo no voy a ser presidente en el 2033 eso que lo resuelva el que le toque el que le toque entonces como es algo que está planteado planteado a futuro nadie se ha interesado por analizar eso para buscar una solución previa a cuando ocurra y como nadie está pensando en eso bueno se ha quedado así vamos a esperar hay tiempo porque todavía faltan 10 años para eso pero ustedes verán y se van a acordar de mí que dentro de 10 años si no se le busca una solución previa a eso aquí va a haber gente entonces reclamando hasta yo voy a reclamar que me devuelvan mi cual si yo me doy cuenta de que la rentabilidad que me ofrece un banco con ese fondo es mayor que lo que me van a ofrecer de pensión pero ya hemos llegado al final de este espacio economía popular por la Z101 mañana estaremos con ustedes nuevamente tendremos nuestro invitado como siempre un invitado algunos a veces traemos invitados a veces me quedo yo hablando solo de determinados temas como hoy que me he emocionado porque me encanta hablar de seguridad social hasta la próxima sigue usted con la programación de Z101 1 Gracias por ver el video.